En el marco del comienzo del ciclo lectivo 2021 y la vuelta a clases presenciales, la directora Marisa Martini y la vice-directora Silvia Lapola de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento nos comentan cómo fue su regreso. Todos los que pertenecemos a la comunidad educativa de la Escuela Sarmiento estamos sumamente felices del regreso a esta presencialidad. Está bueno aclarar que el año 2020 fue un poco atípico, pero que todos los docentes, todo el plantel estuvo trabajando todo el tiempo con los chicos. No es que no se dieron clases, se dieron clases en forma virtual. Este 2021 nos encuentra con esta posibilidad de poder volver a las escuelas, a la presencialidad. Por eso estamos muy contentos, porque el estar en contacto con los chicos sin una pantalla de por medio hace que todas las situaciones de aprendizaje se vean de otra manera. Así que bueno, felices, felices por este reencuentro, felices también por la cantidad de alumnos que hoy cuenta la escuela, con una matrícula que supera los 500 alumnos. Quiero aclarar también que la Escuela Sarmiento tiene a su cargo tres CER, el CER 118, Campo Torriglia, el CER 552, Campo Marín Salta, y el CER 554, Campo y Adanza. Tanto en los CER como en la Escuela Sede, estamos trabajando, teniendo en cuenta todos los protocolos, tratando en lo posible de cumplirlos, lo más posible. Y bueno, con el corazón, siempre puesto en el trabajo y en el servicio de una mejor calidad educativa. Bien, Silvia, te sumamos también a lo que es este encuentro, para que nos cuentes cómo fue esta organización previa, cómo fue el trabajo entre docentes, directivos, entre los mismos chicos también, para poder dar con esta vuelta a la presencialidad. Bueno, fue un trabajo arduo realmente poder organizarnos. Como te dice Marisa, nosotros contamos en este momento con una matrícula que supera los 500 alumnos. Así que bueno, esto de organizarnos de alguna manera en burbujas para la presencialidad y no presencialidad, bueno, nos costó bastante. Muchas reuniones de equipo directivo, muchas reuniones con docentes, que vienen trabajando arduo realmente. Así que bueno, se pudo organizar la escuela utilizando esto de las burbujas, una semana presencial y una semana con trabajos en casa. Así que sí, se pudo organizar muy bien realmente, pero bueno, por ahora de esta manera, debido a la cantidad de alumnos. ¿Cómo continúa lo que tiene que ver con los trabajos de protocolo, principalmente de higiene? ¿Cómo son el tema de las entradas, los chicos cuando ingresan? Sí, bueno, las entradas están divididas. Nosotros, bueno, realmente la Escuela Sarmiento cuenta con un espacio realmente increíble. Los salones son muy amplios y bueno, y contamos con un patio cubierto y patio exterior. Así que bueno, se pudo organizar con dos accesos para el ingreso de los alumnos, en donde tienen distintos horarios. El primer nivel, nosotros contamos con primer y segundo ciclo en ambos turnos. Y séptimo grado, turno mañana. Entonces, bueno, se pudo organizar la entrada de primero, segundo, tercer grado por la puerta principal, cuarto, quinto, sexto, séptimo por otro portón lateral sobre calle Quintana. Y bueno, con distintos horarios, horarios de ingreso a las 8, 8, 15. Lo mismo ocurre a la tarde, con el turno de la tarde. También tenemos todos los grados, de primero a sexto por la tarde también. Así que los ingresos son de la misma manera. Distintos portones, distintos horarios, los horarios de los recreos. Fue una organización escolar realmente que llevó muchísimo, pero que se puede lograr y cumplir con todos los protocolos que nos están exigiendo en este momento desde el Ministerio de Educación. Bien, Marisa, vuelvo con vos para hablar lo que tiene que ver un poco adaptar todo el trabajo, porque hablamos mucho de protocolos cuando significa la vuelta a clases, que son trabajos que, bueno, que un poco están marcados, que se notan. Pero hay otros trabajos que continúan, que tienen que ver ya con la actividad pedagógica, didáctica. Y todo eso también merece una adaptación en este contexto, sobre todo hablando de cuando se trata la modalidad de alternancia. Bueno, en el caso aquí de la Escuela Sarmiento, ¿cómo va a ser ese trabajo? Bueno, con respecto a lo pedagógico, todas las escuelas estamos recibiendo directivas, información desde Supervisión y desde el Ministerio de Educación, en el cual todas las escuelas también estamos utilizando cuadernillos con la entrega individual para cada alumno en la que trabajan con el aporte y la ayuda de la familia. Así que las maestras también organizaron sus planificaciones y tienen dos, una para la presencial y una para el trabajo en casa. Así que se están trabajando muchísimo las maestras. Ya no se puede decir que los maestros trabajan cuatro horas. Los maestros estamos trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que correcciones a las 10 de la noche, llamadas y atenciones de WhatsApp. Estamos sin horarios. Así que bueno, es todo un trabajo, pero lo hacemos con ganas. Es lo que queremos y es lo que elegimos. Silvia, ¿cómo se han mostrado los padres y las madres con esta vuelta a las clases? Bueno, como siempre, muy ansiosos y felices también de que los niños y niñas puedan estar dentro de la escuela. Así que bueno, más que nada, nosotros vemos los alumnos de primer grado. Este año nosotros, la Escuela Sarmiento, cuenta con cuatro primeros grados. Así que también muy ansiosos, muy entusiastas, muy con ganas de que sus hijos estén en la escuela y felices, sí, 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 realmente, de participar, de estar presentes y colaborar también con nosotros, que eso hace a que podamos seguir adelante. La ayuda de la familia para nosotros es fundamental.